El día de hoy les traigo una deliciosa receta, la cual está hecha a base de plátano macho maduro. Vamos a utilizar 4 plátanos machos bien maduros. Esto los vamos a pelar y los vamos a partir en 3 trozos iguales cada uno. Luego los llevaremos a freír a fuego medio durante unos 7 minutos. En un recipiente aparte, a una taza de leche le agregamos una cucharada de azúcar, 3 cucharadas de harina de trigo y un huevo. Vamos a batir con un tenedor o un batidor manual hasta que se integren todos los ingredientes. Y vamos a reservar. Luego vamos a sacar los plátanos del aceite, escurrimos y dejamos enfriar unos cuantos minutos. Mientras tanto alistaré el queso mozzarella. Y el bocadillo con los que rellenaré mis aborrajados. Querido amigo, te cuento que esta receta es muy conocida en nuestro país. Y es que a decir verdad es deliciosa. Puede hacerla solo con queso o le puede agregar dulce de guayaba si así lo desea. Luego de que hayan enfriado nuestros plátanos, vamos a cubrirlos con un plástico y con la ayuda de un plato los vamos a aplastar. Luego en el medio de nuestro plátano vamos a poner el queso y el bocadillo de guayaba. Y como nos quede fácil vamos a cerrar nuestro plátano. Debemos asegurarnos que el queso y el dulce no hayan quedado por fuera o no se vayan a salir. Es muy importante sellarlos bien. Y vamos a repetir el mismo proceso con cada uno de los plátanos. En esta receta estamos haciendo 12 aborrajados. Ahora vamos a tomar nuestros aborrajados. Y con la ayuda de una cuchara o tenedor los vamos a cubrir con la mezcla que preparamos inicialmente. Deben quedar impregnados completamente con esta mezcla. En este momento quiero agradecerte por ver nuestro contenido y si te está gustando este video. Te invito a dejarnos un comentario. Luego en aceite de afuego alto los vamos a poner. Allí los vamos a dejar hasta que dore. Cuando ya estén listos, los sacamos y los dejamos escurrir. Listo. Hemos preparado unos deliciosos aborrajados. Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta receta. Por favor déjanos un comentario y cuéntanos que tal te ha parecido. No olvides darle compartir. Bueno amigos, muchas gracias por vernos y hasta un próximo video. Chau.